Bueno, vamos a hacer un pequeño tutorial para aprender la fórmula SI. Vamos a ver para qué sirve. Vamos a poner que tenemos aquí a estos 5 alumnos. Este ha sacado un 4, este un 6, este un 5, este un 8 y este un 3, por ejemplo. Y las calificaciones son o aptos o no aptos. No hay otra cosa. Entonces yo puedo usar la fórmula SI, que tiene tres partes. Por un lado una prueba lógica, una condición. Yo voy a poner que la condición para que sea apto es que la celda, en este caso C2, sea mayor o igual que 5. Y si es así, pongo un punto y coma y luego pone aquí, valor SI verdadero. Si es verdadero que ha sacado mayor o igual que 5, que escriba apto. Entre comillas pone el texto que va a ir en la celda. Y ahora valor SI falso, si es menos de 5, no apto. Y ahora si le doy a intro, se produce la magia. Si saco en 4 es no apto. Ahora si ya arrastro la fórmula, va a ir teniendo en cuenta las notas de lo siguiente y va a poner 6. Como 6, C3 es mayor o igual que 5, va a poner el segundo campo de la fórmula. Y si pone 3, como aquí, como es menor o igual que 5, no se cumple, va a poner el segundo campo de la fórmula. La fórmula SI tiene múltiples aplicaciones. Podemos hacer un ejemplo un poco más complicado poniendo notas dependiendo de si ha sacado de 1 o de 0 a 5, de 5 a 6, etc. Vamos a ello. Vamos a copiar esta. Digo que esta fórmula es un poco tricky. Un poco complicadilla, pero si C9 es mayor o igual que 5, tiene que poner apto. Ahora, vamos a poner si C9 es mayor o igual que 9, tiene que poner sobresaliente. Ahora, si no es mayor o igual que 9, ahora le voy a poner una fórmula SI dentro del SI. Si C9 es mayor o igual que 7, tiene que poner un notable. Y si no, otro SI dentro. Si C9 es mayor o igual que 6, le tiene que poner un bien. Ahora, otra vez, que no es mayor que 6. Si C9 es mayor o igual que 5, le tiene que poner un suficiente. Ya por fin, si no pasa ninguna de esas cosas, le tiene que poner un insuficiente. ¡Hala! Si le doy a intro, me pone insuficiente. Además, me ha corregido la fórmula para insertar todos los fines de paréntesis que faltaban. Entonces, si yo arrastro, tenemos acá un 5 suficiente, un 8 notable, un 6. Bien, esta fórmula es un poco tricky, pero una vez que sabes usarla, sabes que tienes que ir poniendo la condición desde el número más alto al más chico. Y al final, la condición última. Si es mayor que 9, es sobresaliente. Si no es mayor que 9, pero es mayor que 7, notable. Si no es mayor que 9 ni 7, pero es mayor que 6, bien. Y así hasta la última nota. ¡Gracias!